Es un sueño hecho realidad poder contar con un edificio que albergue la policía de este cantón. Por primera vez en televisión conoceremos la nueva delegación de la fuerza pública en Pérez Celedón, una inversión de más de 1.200 millones de colones, una moderna estructura con lo último en tecnología, con espaciosas oficinas, con centros de reuniones, todo para que el personal policial tenga las comodidades para una mejor labor. Cuenta con un moderno sistema de celdas, único en la región. Tanto para nosotros como para tranquilidad también de los aprendidos, que debemos procurarle sus derechos y también la integridad de ellos, contando con un área muy moderna en parte de celdas, con sus baños, con sus separaciones, sus sistemas de seguridad bastante modernos y bastante, digamos, apropiados para el trato que se les vaya a brindar a los detenidos. Un espacio muy distinto si se compara con el que actualmente tienen. En realidad, solo el área que contamos actualmente, celdas, abarcaría, digamos, que casi que la mitad del edificio que actualmente tenemos, ¿verdad? Es parte del cambio que va impulsando Fuerza Pública, es un proceso lento. Una cocina y un comedor de primera, con gran capacidad y lista para cualquier emergencia. Con capacidades también suficientes para atender no solo el personal policial, digamos, de diario, que trabajamos en condiciones normales, sino también poder brindar un servicio de alimentación óptimo y en condiciones de primera línea a cualquier cantidad, digamos, de personal que se requiera para atender emergencias o para cualquier otra situación que siempre, pues, como institución vamos a estar ahí presentes. Entonces, pues, desde esa óptica se piensan en este tipo de áreas con el equipamiento necesario. Una planta eléctrica para darle potencia a toda la delegación por más de ocho horas. El edificio, bueno, además de contar con un sistema que nos proporciona el Instituto de Costarricense de Electricidad bastante pomposo, digamos así, en cuanto a la alimentación externa, también tenemos el sistema de respaldo. El edificio está pensado con, y pues se predispuso con esta planta, que es una planta generadora de electricidad, la cual también, igual que todo el edificio de forma inteligente, automática, en el momento en que se corta el suministro eléctrico de la parte pública, ella en proceso de cuatro a seis segundos máximo, arranca automáticamente y empieza a generar la electricidad para suministrar a prácticamente todo el edificio. En su capacidad máxima se habla en consumo al cien por ciento de los, digamos, de los aparatos que ella provee, se habla de un aproximado de diez, doce horas. Sin embargo, pues, obviamente, ¿verdad? Depende el consumo, porque en este caso a la planta inclusive hasta aires acondicionados están previstos para que ella, pues, pueda respaldar, ¿verdad? Es algo con lo que obviamente se trabajaría. Y un tanque de agua con una capacidad de 48 mil litros. El edificio además cuenta también con un sistema, bueno, obviamente, pues, con el abastecimiento de agua potable de acondicionamiento de alcantarillados. No obstante, pues, él a lo interno se maneja con un tanque de aproximadamente 48 mil litros con un sistema de impulsión de agua mediante bombeo. Son bombas automáticas las cuales se mantienen o se van activando automáticamente a ver la redundancia conforme a la necesidad del edificio, ¿verdad? En el momento en que se vaya demandando mayor cantidad de agua va trabajando una, dos o hasta las tres bombas de manera simultánea. Esto significa, ¿verdad? Una gran motivación para el personal policial, ¿verdad? También, pues, es un edificio que va a estar al servicio de la comunidad, ¿verdad? Esto, la intención es, pues, que mejore considerablemente el tema de seguridad en el cantón y poder contar con las instalaciones suficientes para inclusive establecer o junto con la comunidad, con nuestro gobierno local, nuevas estrategias de seguridad que podamos ir implementando para fortalecer cada día más un cantón creciente en un gran desarrollo y que podamos, ojalá, este aliar, este desarrollo de forma segura y que podamos realizar todas nuestras actividades, todos nuestros ciudadanos en un ambiente, pues, tranquilo como hasta hasta los tiempos, pues, lo hemos venido desarrollando. Una delegación de primer nivel que usted conoció en su interior por primera vez aquí en SN Sur Noticias. ¡Suscríbete!